estáis seguro o sea que tú no tenéis hambre no podemos no podemos ir para semana yo creo que hay de ayer para hoy se acostumbró vamos comiendo dormida come usted camarada por mí podemos llegar hasta el pueblo por mí podemos llegar a las 5 6 7 8 de la noche y no comemos es que mire sabe cuál es el problema sabe cuál es el problema de que tenemos la misión de conseguir chivos porque dentro de esa mano eso es lo que le estoy diciendo que tenemos que conseguir chivos para guagua para guagua guagua no hay chivo el guagua compra chivo crudo no cocina en su casa ahora por uno que es como cuando vamos nosotros que usted puede comprar de la carne de primal pero nosotros no podemos comprar de ahí digamos un ejemplo calma que me lo está diciendo tiene algo que tiene que ser una persona que lo sepa para mí pero para otra persona yo no lo cocinaría porque no es igual lo que dijo la muchacha y el guisado también ajá que qué opina solamente y moro no hay pero hay moro no hay moro continuamos y ahora nos quedamos pero como no hay moro nos vamos y no hay moro no vamos esperar bajar al pueblo allá si quiere echar la araña ahí tiene mucha gente hemos pasado como a 20.000 lugares para echar la araña y no quiso algo me sirvió bajarme aquí porque traía unos calambres camarada que te ha dejado puro viejito no olvídame de unos calambres nada bueno yo se está aquí en el estado que regalar después por mí de chiquita la lancha voy a hablar con 40 son 11 de hombre les juro que no se ha arrepentido no digas nada porque mire esperate ya iban para afuera todos ya van para afuera y yo como siempre vine metida viendo todo y yo guache esta y yo le dije llame al diablo y le dije bicho compremos una de estas le dije así llama a la bici y la bici la rogada no que yo ya había comprado las nantes no sé qué no bichas de estas estas son bien ricas yo sí quería de estas hasta que los convencí si no nos hubieran dado cuantas yo quería de estas y no había de estas en número pequeño pero si había hay color negro una por uno por ejemplo yo caso número 37 pero este es 40 y 41 pero igual así las compré pero son riquísimas yo me arrepiento de verlo mira yo sinceramente estas no las pienso llevar a la casa porque mi mamá las ve y yo le enojo no hombre con esta si me va a reiniciar yo iba a comprar de esta y ustedes se fijó pero ya que había bien hubiera agarrado el número 40 porque mire la gran lancha al final de esta y son riquísimas estas chicas vamos a ir a Samaná pues va porque nuestro destino es Samaná así que vamos a ir a Samaná aunque lleguemos aunque lleguemos tarde a la casa que tenemos que llegar una pregunta hay playa verdad al final al final la casa para dormir ahorita a las 2 de la mañana no en realidad en realidad por lo que vale a casa es de disfrutarla no solo llega eso es lo que ha leído mire estas dos casas que hemos ido prácticamente todos los durmidos hemos ido pues sí llama si tiene piscina créanme que solo ahí voy a estar metida yo créanme que solo ahí voy a estar metida y para qué si tú estás en Samaná hay río y hay playa y de todo si tiene piscina porque a mí me encantan las piscinas a mí me encantan las piscinas así que no no me digas que no no me quitan la ilusión no me quitan la ilusión correcto si tú eres aburrido conmigo no va eso porque yo no soy aburrido aguante aguante hay que meternos en la casa porque no tengo la casa porque no tiene razón estas últimas casas han sido un lujo de casa pero lastimosamente no las he volvido pero sí pero ¿saben cuál es el problema? ¿cuál? disfrutarla para ustedes significa pasar durmiendo todo el día exacto ese es el problema entonces si pasan durmiendo en el microbus están disfrutando del micro están disfrutando del paisaje están disfrutando el viaje ¿por qué? porque solo durmiendo durmiendo y ya estamos en la casa y disfrutar la casa significa pasar dormida entonces a mí ¿sabe qué es lo que sabe qué es lo que me ha relajado? ¿sabe lo que me ha relajado? mire ayer ayer la Jocelyn a la cama llegamos a la casa esa allá en Constanza este chivo bajamos las cosas de repente voy viendo que tenía la puerta abierta y así tirada mira boca abajo tirada la cama después dijimos ya nos vamos nos vamos pero tardamos un ratito y después veo otra vez en la cama y otra vez así se levantó de la cama porque yo le hablé y se fue a tirar al sillón en el sillón fue y otra vez dormido y yo me extrañaba y decía yo cómo se pueden dormir tan rápido casi solo cayendo y dormida y en el camino de ahorita se ha quedado durante todo el camino dormida también y yo no sé por qué porque a mí me cuesta dormir en cualquier lugar pero es ayer si nos hemos dado cuenta venía y yo aquí iba cansada iba cansada de tanto dormir y yo soy su campaña y ahora viene cansada de tanto dormir anoche no, pero hoy sí he ido viendo los huertos pero usted cree que huertos dice puras roseras puras roseras todos los campos y yo vengo en los huertos no, pero venía dormida no, 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 no hasta así le ponía el teléfono enfrente porque íbamos viendo unos videítas muy bien chulos así le ponía el teléfono y ella así que romántico pero mi mamá cuando la mayoría dormía allá cuando venía estando la casa venía arrancando la Jocelyn sí ay no, calma qué pena sí pero es que siento yo no sé pero es que es normal es que no hay sentí que ronqué pero es normal el corte que ronqué eso no lo puedo evitar así que ¿sabe lo que yo sí quisiera? ¿qué quisiera? es lo que yo digo es lo que yo digo yo no puedo evitar entonces lo que está realmente lo siento con eso dicen que hay una solución ¿cuál? dicen que hay una solución para las personas que hablan dormido y que roncan dormido o sea o se levanta o se levanta no más que todo para los que hablan en la noche yo cuando estoy dormida yo hablo yo a veces me río yo sola y así y yo hablo pero dicen de que cuando uno habla así dormido es bueno agarrar una chancleta y pegarle en el chico así pero duro en la boca pero duro y dicen ese es el alivio para las personas que hablan yo he visto no, en serio no, en serio es el alivio de que algunas personas cuando no pueden dormir parece que les ponen unas cosas así como la nariz que eso les ayuda bastante mira te voy a decir algo yo te voy a decir algo no le digas eso a Sugar porque ya veo al gordito yo con la labra no, porque es que habla no se ronca es que habla es más que todo para los que hablan porque a mí no me acuerdo si me lo dijo mi abuelita o no me acuerdo mi mamá es que de hablar es como mi mamá otra de lloviendo mire y bien y el gran solazo bueno activar el modo vivir ya me voy no el clima es el causante de mis sueños si mamá porque es que la lluvia hayan acceded nunca tengo sueños yo, yo aquí este yo con la lluvia me transformo sinceramente aquí está raro todo el tiempo hay que listarnos porque ya pasó ahorita que estábamos hablando yo estaba bien fuerte el sol ajá y bien fuerte ese sentido yo ahorita cuando veo esto y veo el sol así solo me imagino la venada que está pariendo ¿cuánto no parió ya? porque dicen que cuando está lloviendo y el sol está alumbrando después es porque está pariendo una venada según aquí la creencia que tienen también es que una bruja está cazando ajá ay vamos a ver eso está la prendita de mí no yo, yo, yo yo, yo ¿será que la Jenny está cazando? no, don Johnny es pero para nosotros pero para nosotros no va a significar eso sino que va a significar buscar chivitos allá está en Brooklyn dime auto Frank auto Frank auto Cora auto Corita auto Corita ay, sí hey, sí hey, yo tengo una pregunta fíjese ya que mencionaron Cora ¿cómo estará yendo de esa tiendita ahorita? ay, sí es cierto ay, qué parada la mamá que se ha quedado Kevin y Franklin ay, hey don Johnny gracias a las cámaras y más que no están ni revisando las cámaras Alejandra más falta que no se haga como se encuentra nosotros ¿no estamos allá? ya veo yo mi lista 100 dólares ya a veces me dieron como de 8 55 no, no, no yo colo agua agarro a veces y un Coca-Cola y si no 55 dólares 25 dólares sí y tenía anotado bastante uno de 25 a mí como 50 así así y sin nada baja eso me salió como a mí también 45 me salió imagínate mejor es que va el producto desde aquí cabrón vamos a pasar más nada sí vamos a pasar más nada vamos a ir buscando chivitos vamos a buscar chivitos pensando en la tienda no, no es que como dijeron Cora yo buscando chivitos no, no, no pero hay que buscar hay que buscar ¿saben qué es lo que necesito ahorita? un chivito que me pase una buena aplanadora con ají no, no, no no, no una aplanadora ¿y crees que te puede dejar más aplanadora todavía? a mí me dicen yo estoy gordita y ahora quiero estar más delgada oiga cabrón está gorda dice a mí me dicen pues si no hay cabrón que te dejas de lavar la mente y vos que te dejas de lavar la mente yo igual yo estoy gordita yo estoy gordita la única gordita que soy yo dijo cabrón eso mi amor gordita pero buena eso tiene de la autenticidad y hermosa yo por la mera al menos así me han dicho a mí yo por lo menos destaca sirva porque es puro palo esto me mueve me lo toca no, a ver pero por vos que está buena y yo puro poste porque a uno no le gusta estar destacando sí pero cuando lleguemos a Salvador hay que ponernos aquí ¿tienes? no, yo se corto ya no yo se corto ya no porque vuelte a corto ya porque no digo porque no yo sé porque los restaurantes los comedores aquí son bien pequeños 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 y casi no hay comida ¿por qué? porque es un sitio guagua guagua por eso es es un sitio pobre mira pero en este lado no he visto mucho mira, mira 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 ¿dónde está el sitio? ¿cómo se llama el otro? ¿cuál? pigi, pigi ah, los popis los popis los popis ¿dónde está el sitio popis? hay que hablar con Kelvin cuando bajemos al pueblo de Sabanón ahí está los popis sí vaya entonces aquí puro guagua guagua por eso no hay comida cuando mencionan popis es que aquí lo que pasa es que aquí la gente cocina su comida en su casa ah, ok pero a 19 minutos entonces ¿por qué vamos más adelante? pues ¿por qué vamos más adelante? tal vez encontramos a Chivito tal vez encontramos a Chivito ay, Chivo, Chivo, Chivo Chivo, Chivo, Chivo hemos buscado Chivo Chivo, 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 Chivo estamos buscando Chivo de la melatoneta lo que pasa es me la trae y ahora también lo que pasa es si ustedes se empeñaron se empeñaron en que quería Chivo asado y me cansé como usted no se lleva energía me cansé de decirle que aquí no sé como me ha pasado alguien le explica por qué no ha pasado esto ya no ha comprendido entonces ustedes no se llevan energía que se para en el primer baño que encuentran ahorita faltan 18 minutos pero para llegar a Samaná o como ahorita para llegar a Samaná 18 minutos ya casi ya casi vamos a Chivo hey, Chivo pero si no encontramos a Samaná ¿cómo lo compraste? no le echamos a él y lo hacemos a él entonces tenemos comida no le echamos a Chivo y nosotros lo hacemos o que sea asado o como sea ya vamos para toda la asada ya se come Chivo asado no se come pero así vamos nosotros lo podemos preparar y hacerlo y seguro que si se come Chivo asado antes de irnos tengo que decirle que para comprar el Chivo para hacerlo hay que comprar lo que tenga la cabeza pegada ¿ustedes sabían eso? porque solo así se dura que Chivo si porque ganan los perros y los pelan y te lo venden por Chivo por Chivo si cierto 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 si un perro ha habido problemas con eso bastante todos los carrinos se estafan con los carrinos déjame hacerle un cuento breve había un tipo que vendía desayuno comida no sé qué y él le decía a los clientes coman perros coman perros y ellos los clientes contentos creyendo que le están diciendo perros y después se descubrió que la carne que vendía era de perros y creían que era Chivo que estaban comiendo se van a tapar esto como la suga ¿como? ¿como? así, Camila ¿será que es un cuento porque estás hambre? ¡no! 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 Kelvin ¿tú no te acuerdas que hace hace menos de un año atrás por ahí mismo por el sector donde yo vivo agarraron un carnicero que vendía diferentes cosas que la carne le echaban de que la vaina de que le echan a los muertos no sé para conservarla y hacía muchísimo había mucha carne que uno creía que era carne de rey eran diques de caballo ¿cara? ¿cara carne? carne mucha carne que era carne se le da al perro no hay problema porque ellos se hicieron ni con las alturas de ratones ¿de qué? ¿de ratones? ¿pero ratones de verdad? sí hicimos una sopa ratones les voy a ser sincero ustedes han probado el gato buenísimo el gato el gato es bueno con picante el gato es piña el gato es piña es riquísimo cuando yo era muchacho allá allá en Haití cuando yo era muchacho nosotros salíamos acá a casa el gato con los perros pero gatos angoras le dicen que no son domésticos que son de los montes yo una sola vez yo probé una sola vez que son gatos que son de los montes que son salvajes y cosas y los perros y los perros los calzas me caía bien yo sé sí pero es que yo probé una vez me dieron un pedacito probó no comió se la probó es rico es lo mismo como el picante con comer como el picante haganlo un cachivito cabrón vamos cachivo me va a estar bien con todo vamos cachivo